extremadamente refrescante disfruta siempre con bretaña por favor este programa es familiar apto para todas las edades no contiene escenas de sexo ni violencia se recomienda la presencia de adultos no tiene subtítulos de apoyo desde la hermosa capital de colombia bogotá el canal rcn les da la bienvenida a la velada de elección y coronación miss universe colombia 20-21 el que me conoce sabe como es el mani se dice de mis andares que tengo muy poca carne de quien me escogió para eso que es justo que me pase que ella te quiere tumbar que andes con mucho cuidado yo le meto mi tumbao y le hizo todo arreglado y es que todo se dice de mi y que y que te puedo decir ay el que me conoce sabe como es el mani y es que todo se dice de mi y que y que te puedo decir ay el que me conoce sabe que es verdad y lo que yo ay el que me conoce para las mujeres bellas poderosas y grandes hermanas oye ruido ay oye Y que no se dice de mí Porque estas mujeres no solamente son bellas También son valientes ¡Vamos Miss Universe, Colombia! ¡Vamos Miss Universe! ¡Vamos Miss Universe! Camila Andrea Pinson, Boyacá Maribelina López, Buenaventura García, Calda Valeria Costa, Cali, Luz López Ayala, Caquetá, Valeria Ayos, Cartagena, Ilse Barrios, Casanares, Katie Lemos, Soco, Alejandra López, Córdoba, El Auriseño, Cundinamarca, Jennifer Perdomo, Huila, Valentina Macías, Guajira, Laura Linares, Meta, Michel Bustel, Norte, Santander, Melita Hernández, Quindío, María Alejandra López, Rizal Alta, María Alejandra Camargo, Santander, Viviana Márquez, Sucre, Andrea Escobar, Tolima, Valeria Galvez, Valde, Laura Lascuaga, Colombia. Aunque me cuida mi ángel, me paro, a mí no me hicieron, deberían cuidar su lengua, no tengo sentimientos, crees que a mí no me cuentan, me llevan contas y meto, me hago la que yo no escucho, tú no sabes lo que yo siento. Esto no se dice de mí, y que, y que te puedo yo decir, ay, el que me conoce sabe, ay, cómo es el maní, es que de todo se dice de mí, y que, y que, y que te puedo yo decir, ay, el que me conoce sabe, ay, cómo es el maní, es que me conoce sabe, ay, cómo es el maní, y que no se dice de mí. ¡Besas vuelan! Con ustedes, nuestra anfitriona, la talentosa y bella Laura Barjú. Muy buenas noches, Colombia. Para mí es un honor acompañarlos esta noche, donde elegiremos a la mujer que nos represente en el concurso de belleza más importante del mundo, Miss Universe. Para los colombianos ya es una tradición y hace parte de nuestra cultura. Generación tras generación hemos sido testigo del desempeño de nuestras mujeres en Miss Universe desde hace más de seis décadas. Por todo esto que les acabo de decir, los invito a opinar a través de nuestro hashtag Miss Universe, que, de paso, ya estamos en tendencia desde esta mañana, número uno en Colombia. Les cuento que las Misses pasaron por un proceso de inscripción bastante largo. Primero hubo una inscripción virtual abierta para todo el país. Después, las preseleccionadas tuvieron que ser evaluadas en aspectos físicos, intelectuales y de belleza integral, hasta quedar con un nutrido grupo de 24 candidatas representando departamentos y ciudades de nuestro país. Ustedes no saben lo que pasa tras bambalinas en un evento como este. Para eso, hoy tenemos a Renzi Comper mostrándonos todo lo que pasa allá. Renzi, quiero saber qué te pareció la presentación de Carolina Gaitán. Gracias, Laura. Muy buenas noches, Colombia. Soy Renzi Comper y estaré aquí en Backstage con todos los acontecimientos que pasan detrás de cámaras. Aquí estoy con las 24 hermosas Misses colombianas y con nuestra artista La Gaita. Buenas noches. Buenas noches. Qué felicidad. Qué cantidad de emociones juntas en un solo lugar. De tanta belleza, de tanto talento, de tanta buena onda, de tantas mujeres poderosas. Esto está en verdad para gozárselo de principio a fin. ¿Cómo te preparas para una gran noche como esta? Realmente esto es algo que, por más que uno se prepare mil horas, casi que nunca dice como ya esto está terminado, está perfecto, porque esta es la emoción del momento, ¿no? Llegar y ver qué pasa en el escenario, sentir la vibra de toda la gente, ese feedback del público. Y eso realmente es para lo que nos preparamos, para improvisar, para en ese momento hacer una acción, reacción y gozárnoslo. Bueno, has estado días previos con las Misses. ¿Cuál es tu favorita? Todas, de verdad, todas. Todas son absolutamente hermosas. Todas se merecen un futuro increíble. Todas se merecen que después de Miss Universe pasen cosas hermosas con sus carreras. Así que no me pongan en esa tarea tan difícil que están hermosas todas. Bueno, esto es Miss Universe Colombia, Colombia Unida. Siga Laura en escena. Les quiero contar que ustedes esta vez hicieron parte de las elecciones. Desde sus casas pudieron votar en www.missuniversecolombia.org. Y hasta ayer, 17 de octubre, estuvieron abiertas las votaciones. Les cuento cómo va a funcionar esto. 12 de las 13 semifinalistas fueron elegidas por nuestro jurado. Y esa última 12 semifinalista, número 13, perdón, fue elegida por ustedes. Aquella que tuvo mayor votación también estará en nuestro exclusivo grupo de semifinalistas. Y bueno, hablando de nuestro jurado, ¿por qué no conocemos a cada uno de ellos? La señora Olivia Quiro, presidente de nuestro jurado esta noche. Es socia oficial del jurado. Y también en el concurso de Miss Universo. Realiza tratamientos faciales para celebridades en Hollywood, Bollywood y Filipinas. Fue galardonada con el premio Mujer del Año. Del AARP a las ocho mejores empresarias de Los Ángeles. Bárbara de Regil. Ha participado en cine, teatro y televisión. Conocida por ser una mujer que apoya y empodera a las mujeres. Estuvo en la portada de Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. Fundadora de su propia marca de proteínas, Loving It. Bárbara se hizo viral en el 2020 en México. Aplausos para Bárbara. Luisa Fernanda W. Creadora de contenido digital. Su constante evolución desde lo digital la ha llevado a pisar grandes escenarios, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero como una exitosa cantante. Dentro de sus proyectos está su exitoso restaurante, que es uno de los más importantes del país. Y ha puesto toda su chispa creativa ahí. Y es así como marca cada proyecto con toda su creatividad. Aplausos para Luisa. Alexander González Aguilar. Reconocido conferencista venezolano. Embajador de marcas. Preparador de reinas en Venezuela. Tiene en su currículum ser el coach oficial de varias finalistas de Miss Universe y también algunas ganadoras. Un aplauso para Alexander. Vamos con Luis Alfonso Borrego. Comunicador y presentador colombiano. Con más de 20 años en el mundo de las relaciones públicas en Colombia y Estados Unidos. Se destaca como uno de los periodistas más influyentes en habla hispana. Ya que fue director de la entrevista TV y novelas USA. Y conductor en cadenas como Univision y actualmente en Telemundo. Un aplauso para Luis. Gracias a todos los jurados por poner toda su experiencia en este momento tan decisivo para cada una de ellas. Y les quería comentar a ustedes que el 60% de la evaluación va dirigida a la entrevista privada que tuvieron los jurados el día de ayer. 60% va a esta parte de su personalidad, la parte intelectual de cada una de las mises. Por otro lado tenemos el desfile en traje de baño y la autenticidad. Y cada una va a ser evaluada con un 20% del puntaje final. Vamos con el primer gran momento de la noche, desfile en traje de gala. Vamos a tener a 24 mises divididas en tres grupos de ocho cada una. Vamos a ver en Camerinos qué pasa en tantos instantes previos a esto. Renzi. Aquí en Camerinos la adrenalina sigue al ciento por uno. Les cuento que las reinas ya están brillando. Su magia, su distinción y su glamour se verán expuestos en escenario. Pero antes de que salgan ante el jurado, quiero preguntarte, ¿tienes a tu familia aquí? Claro que sí, a la mayoría. Bueno, un saludito. Bueno, un saludito a mi familia. Gracias por acompañarme en este sueño. Esto lo hago con amor para ustedes. Por aquí estoy con Miss Huila. Cuéntame experiencia. ¿Qué es lo que más resaltaría durante todo este proceso? Pues que le pude mostrar a todas mis compañeras mi departamento. Y pues la pasamos muy bien. Entonces me siento feliz de haberlo recorrido con ellas. Bueno, ahora las invito para que demuestren por qué quieren ser Miss Universe Colombia 2021. Laura. Miss Antioquia. Andrea Jaramillo Vázquez. Diseñadora de modas, comerciante de modas y modelo. El vestido de Miss Antioquia está inspirado en la grandeza de la mujer antioqueña. 45% de la tela es de cáñamo. Esta tela es orgánica, biodegradable, siendo un ejemplo en la preservación del planeta. Diseñado por John Estrada. Miss Atlántico. Paula Andrea Payares Pertus. Comunicadora social y periodista. Columna griega de escote asimétrico en malla color oro boreal. Iluminada con 25 mil cristales de Swarovski. Engastado en forma simétrica, en perfecta cuadrícula, sobre un body color piel y adornado en el hombro, con un broche cascada en eslabones a tono. Diseñado por Virgilio Madina. Miss Bogotá. Diana Marcela Hernández Toro, estudiante de ingeniería civil. Vestido en corte sirena, totalmente recamado en cristales, en tonos naranjas, dorados y siam. La parte superior, decorada en apliques, en recto tatuaje, cristalizados a mano, que le dan un toque de joyería al traje. Diseñado por John Lexel. La parte superior, decorada en el hombro, estudiante de ingeniería civil. Miss Bolívar. Francely Santoyariza. Licenciada en lenguas y modelo profesional. Traje diseñado en un pallet de micro lentejuela color nude Bordado en el corpiño en efecto de sol Enriquecido en líneas de stretch y cristales en diferentes figuras y formas Escote profundo y falta estilo sirena con abertura frontal Toda la falda está bordada en líneas y en cristales oro rosa Diseñado por Fernando Marín ¡Ay, dime por qué! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Se a mí, oi, 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 oi! Miss Boyacá Camila Andrea Pinzón Jiménez Doble maestría en negocios internacionales y marketing Vestido de tipo columna Con escote asimétrico y polizón Elaborado en charmuz de seda color vino tinto real Finamente bordado en centenares de cristales austriacos a tono Guantes bordados con cristales Diseñado por Andrés Martínez Miss Buenaventura Matildelina López Moreno Salud ocupacional, máster en derechos humanos Trae de gala color hielo en tul de seda tipo sirena Con escote diamante Adornado con apliques 3D dispuestos de manera irregular De donde se desprenden figuras simétricas Dando una sensación etérea Iluminado con lentejuelas, perlas y cristalería de Swarovski en varios tamaños Como también eslabones de cristal checo cortado Diseñado por Virgilio Madina Miss Caldas Estefanía García Orozco Estudiante de psicología y modelo profesional Lleva puesto un hot couture en color negro nocturno Con un escote columna en tres texturas Bordadas con destellos de lentejuelas, canutillos, cristales de Swarovski En tonalidades jean ancestral Con transparencias que resaltan su figura Dando así elegancia, glamour y sensualidad Diseñado por Hugo Puentes Y vamos con nuestra candidata final de este grupo de ocho Miss Cali Valeria Acosta Muñoz Estudiante de administración y mercadeo y community manager El traje que luce en la Miss es representativo de su ciudad El color que lleva muestra el amor que ella siente por Cali Los puntos de brillo que lleva el vestido Hacen referencia a como es llamada Cali habitualmente La sucursal del cielo Es un traje que representa a su Miss Su gran esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo con su diseñador Mariano Fernández Regresamos en breve a nuestro Miss Universe Colombia 2021 Enfermiras mañana Le va a tocar aplicarle a su mujer La tan usada Pepita del día de su mes ¿Cómo se le ocurre, hombre? El primer jugo verde es de casado y te quedó delicioso ¿Cierto? Es una lástima que no se acuerde de mí Claro que me acuerdo de usted ¿A usted? ¿Le gustan los hombres? Solo sé que me gusta lo femenino Como usted Enfermiras mañana Ocho de la noche Canal RCN Estamos viendo evento de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021 En Bennett sabemos que quieres una vida activa Y para hacer lo que más te gusta Necesitas fuerza y energía Nueva bebida lista Bennett Active 15 gramos de proteína de alta calidad para tus músculos y huesos Vitaminas del complejo B para tu energía Tómalo donde quieras Vive una vida activa Piensa en tu cuerpo Aliméntalo bien Bennett Película en 30 minutos Escanea y paga La nueva experiencia de compra en nuestras tiendas Tan rápido como se dice Tan fácil como se usa Exclusivo App Home Center No dejes que la infección de garganta avance Haz gárgaras con Noraveer Su fórmula contiene un antiséptico de amplio espectro Que elimina virus y bacterias Y acaba con la infección y el dolor Sin manchar tus dientes Noraveer Potente alivio que desinfecta a tu garganta Noraveer Potente alivio Ahora que la edad no importa Ahora que sabes lo importante que es cuidarte ¿Por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance Su fórmula única con nutrientes claves como el HMB Ayuda a mantener y recuperar la masa muscular Que se pierde por diversas causas Toma Ensure Advance Y nutre tu fuerza todos los días En tu mirada se ve que solo es un paso Estrenar, viajar, tener tu empresa, un paso Pero sabemos que siempre hay más por hacer Por eso recorre nuevos kilómetros Llena tu casa de recuerdos Y lleva tu empresa cada día más lejos Porque todo lo que haces Es para seguir haciendo más Banco de Occidente Del lado de los que hacen En las áreas protegidas de la jurisdicción de Cornare Estamos implementando centros de atención De información y cultura ambiental Llamados CACA El momento que hemos estado esperando Es aquí Igual de fuerte Usa Minoxidil Forte Mk dos veces al día Su fórmula científicamente comprobada Detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes Haciendo crecer nuevo pelo Fuerte y abundante Minoxidil Forte Mk Solución para la calvicie causada por factores hormonales o genéticos Mk totalmente confiable Tagusto presenta Nueva línea de productos listos para hornear en casa Recién hechos Calienticos Y listos en minutos Tagusto Horneamos grandes momentos Cuando disfrutamos de bailar por horas Es importante tomar líquidos para mantenernos hidratados Pero para prevenir y tratar la deshidratación Toma Electrolit Electrolit es un suero oral Que está científicamente formulado Para restablecer el balance de líquidos y electrolitos Ayudando a lograr óptima absorción Y un efecto inmediato de hidratación Hidrata tu vida con 10 deliciosos sabores Electrolit científicamente hidratante Cuando descubres el nuevo humus oliveto Descubres el sabor y poder nutricional de los garbanzos Mezclados con aceite de oliva extra virgen oliveto Descubres un alimento natural Sin conservantes Delicioso Y que va bien con todo Nuevo humus oliveto Lo descubres Lo amas Los síntomas de la rinitis alérgica ¿Quién sabe la respuesta? Pueden desconectar a tus hijos de sus clases Con Alegra y su potente y rápido alivio Su rendimiento escolar no se ve afectado Y sabe a frambuesa Alegra controla los síntomas de la rinitis alérgica Sin desconectarlos de su aprendizaje Ara, ara Vecino Ara, ara Mercatodo en ara Mercatodo en ara Siempre precios bajos Sin mercas en ara Frutas y verduras encontrarás En ara Todos los productos para tu hogar En ara Carnes, lácteos y mucho más En ara tú mercarás El pan está fresquito En ara El pollo ya está listo En ara Para que te rinda y comas rico Mercatodo en ara Como caídas del cielo Acompaña los mejores momentos de tu familia Con productos la nieve Deliciosos, nutritivos y super económicos Huevos A Por treinta unidades Por siete mil novecientos noventa pesos Leche de la cuesta entera en bolsa Por novecientos ml Por mil ochocientos noventa pesos Mercatodo en ara Neiva Capital del río Magdalena Una ciudad donde podrás disfrutar De actividades turísticas De naturaleza Cultura y aventura Ven y conoce nuestras rutas de la Chira La cuenca del río Las Ceibas Y la cuna de la cultura Villamil Neiva Destino turístico, bioseguro Sostenible y competitivo Prometo amarte y protegerte Entender lo que necesitas Prometo aceptarte como eres Tú le has hecho una promesa a tu pequeño Y Similactres Kit también Apoyar su nutrición con el respaldo científico de Abbott Y su fórmula con HMO Que ayuda a fortalecer su sistema inmune Y con una exclusiva mezcla de ingredientes de fácil digestión Nuestra ciencia para su nutrición Es la promesa de Similactres Kit Estamos viendo Evento de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021 Y vamos con nuestro segundo grupo de aspirantes al título Y vamos con Miss Caquetá Luz Adriana López Ayala Ingeniera ambiental Diplomado en pensamiento sostenible Emprendedora, modelo y bailarina Los colores verde y dorado de este vestido Son alusivos a su nombre Caquetá Puerta de oro de la Amazonía colombiana Este vestido representa que el oro es verde Lo cual afirma la inmensidad De la riqueza y el potencial De nuestro país Diseñado por Diego Fernando Marín Miss Cartagena Miss Cartagena Valeria María Ayos Bosa Título profesional en relaciones internacionales Este vestido se inspira en un cálido atardecer de Cartagena de Indias Cuando los últimos rayos del sol reflejan su brillo en el mar Para teñir la silueta de sus aguas Y crear sobre su faz una textura satinada De tonalidades especiales y únicas Diseñado por Julio González Miss Casanare Ilse Olmir Barrios Torres Estudiante de derecho Asistente administrativa Y modelo El diseñador propone una elegante columna en ciberlina de seda fucsia Vibrante con cortes estratégicos para realzar la silueta y elegancia de Ilse El punto focal se enmarca en los cortes con aplicaciones de aros de cristales bordados a mano Con miles de cristales a tono Diseñado por Julio Mora Miss Choco Katie Joena Lemos Mena Abogada especialista en derecho administrativo Diplomado en docencia administrativa y pedagogía para la paz Miss Universo Choco luce un vestido tipo columna que destaca la esbelta figura de la reina Está enmarcado en una malla francesa recamada en cientos de cristales de Swarovski color oro rosa Que exaltan el hermoso color de piel de Katie Y que aporta la elegancia y sofisticación a la obra de arte del diseñador colombiano Melquiseded Rincón Miss Córdoba Alejandra López Castilla Comunicadora social y periodista Su traje de gala fue diseñado por Mariano Fernández Quien ideó este vestuario inspirado en todas las ciénagas significativas que existen en el departamento de Córdoba Las líneas del vestido representan el agua Miss Cundinamarca Angela Daniela Briseño Rojas Actriz, cantante y bailarina El concepto minimalista se interpreta en este traje en tono gris niebla El corpiño de inspiración geométrica Empallé de lentejuelas con incrustaciones de gotas de murano y canutillo Rebordeado en tiras de estraz Diseñado por Cristian Ríos Miss Guajira Valentina Macías Ortega Estudiante de marketing y negocios internacionales Este vestido está totalmente bordado a mano con canutillos y cristales en la tonalidad rojo imperial Sobre una malla italiana creando transparencias orgánicas dispuestas estratégicamente en el diseño de corte lineal Diseñado por Nidal Nuié Miss Guila Jennifer Hernández Alexandra Perdomo Mora Próxima a titularse como abogado La elegancia y la sensualidad fueron elementos elegidos para la creación de esta impecable columna sirena con escote en corte corazón El cuerpo se envuelve con estilizadas líneas asimétricas hechas en cristal de Swarovski en tono plata Destacando la sugerente abertura lateral Diseñado por José Luis Roldán Use de referencia en corte Sobre una vez Entonces,اج por ejemplo,es matando a las regiones de fairandurch Diseñando que esto ponga Es normalmente hay otro pepper Exploión con esticipo 되ando que esto se pondrá Es вообще un sufficiently blicho 取 Y vamos con nuestro tercer grupo, Miss Meta, Laura Carolina Linares Ardil. Estudiante de mercadeo y modelo. En una columna en encaje francés y en corte ebassé, se dispusieron 30.000 finos cristales en tonos lila, creando un efecto deslumbrante de luz y color que armonizan y proyectan su delicada figura, dando un toque de distinción. Diseñado por John Lexer. Miss Norte de Santander, Lissette Carolina Buncel Ospina, comunicadora social y periodista. La nobleza del crepe Full Play Rosa Imperial es el punto de partida para este impactante traje, resuelto con múltiples cortes diagonales. Un trabajo íntegro de patronaje y confección, donde los cortes se destacan aún más, con un delicado bordado de cristales rosa, cuarzo, blanco, pal y plata. Diseñado por Sergio Pérez. Miss Quindío, Melisa Hernández Graciano, negociadora internacional. Vestido en corte en V, bordado en pedrería y cristales boreales. Con definición en la cintura, para exaltar la silueta. Falta bordada en cadenas asimétricas hasta el piso. Diseñado por Janina Azar. Mis Ricanos. Muchas gracias. Miss Rizaralda, María Alejandra López Pérez, ingeniera industrial. Un vestido en corte de copa, estilo sirena, en el cual se dispusieron variedad de apliques recamados en perlas y cristales boreales traslúcidos, creando un efecto asimétrico y envolvente. Capas de chifón de seda enmarcan su esbelta figura, diseñado por John Lexel. Miss Santander, María Alejandra Camargo Jiménez, estudiante de arquitectura y modelo. Majestuoso traje, inspirado en el imponente cañón del Chicamocha. Elaborado en tul de seda color bronce y escote tipo barco, engastado con pajettes cobre, iluminado y decorado con 20 mil cristales y pedrería joya three colors, en formas de ramales y arabescos, dispuestos a mano uno a uno. Diseñado por Virgilio Madina. Miss Sucre, Viviana Marcela Peña Márquez, magíster en ciencia de datos y modelo. Profesional en matemáticas y técnica en producción audiovisual. Traje de gala color citrín con sugerente abertura y organic triangle en la cintura, decorado en tres tamaños de cristales color bronce, topaz y citrine, que se mezclan para simular un efecto de alas de mariposa. Desprendiéndose de los hombros, dos capas de tul plisado, adornado con impresionantes apliques en cristalería. Diseñado por Virgilio Madina. Miss Tolima, Andrea Marcela Escobar Moreno. Estudiante de comunicación social y profesora. 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 Gracias. 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 Tengo el poder firmado por mi esposo, solo falta la firma de Sara y quedamos listos. Me va a hacer caso en todo lo que yo le diga. Sí, doctor. La nieta elegida. Mañana, nueve de la noche. Canal RCN. Estamos viendo evento de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Pollo Frico presenta... Para todo hay frico. Los CMR Puntos son para todos, porque siempre acumulas pagando como quieras. En todas nuestras tiendas y comercios asociados. Como quieras pagar, siempre vas a acumular CMR Puntos. Inscríbete en cmrpuntos.com.co ¿Diabetes? Hoy puedes tomar el control. Glucerna no solo te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre, sino que te aporta nutrientes claves ahora que más lo necesitas. Porque controlando tu diabetes y alimentándote adecuadamente, refuerzas tu inmunidad. Búscanos en internet o llámanos y te daremos asesoría nutricional profesional. Tener todo el deporte, fútbol, básquet, tenis y más, es como ganar un clásico en el último minuto. Por eso la mejor jugada es tener DirecTV, donde lo encuentras todo en un solo lugar. Compra hoy y recibe hasta dos meses gratis para que vivas lo que más te apasiona. Llama ya, numeral 332 o visita directv.com.co Nuevo helado capilar vegano en Maui. Con vitaminas y nutrientes que oxigenan y refrescan tu cuero cabelludo para que luzcas un cabello de reina. Atrévete a vivir esta experiencia. La marca líder de tratamientos se reinventa. Y ahora es Nutrivela 15. Sí, Nutrivela buscó en las peluquerías 5 poderosos ingredientes para el pelo. La placenta vegetal es mi ingrediente secreto. Cusano de seda. Embrión de pato. Extracto de algas. El aceite de oliva es espectacular. Nutrivela unió estos 5 poderosos ingredientes a su complejo Nutrivela 10. Sábila, queratina, colágeno, aceite de coco, vitamina E, biotina, argán, silicona, vitamina B5 y aguacate. Obteniendo una avanzada fórmula con 15 reconocidos. El momento que hemos estado esperando aquí. El aceite de oliva es aquí. El aceite de oliva es aquí. I think now we are going to go, go, go. Let's go, ladies. It's just been nonstop. Your competition is practicing. It's becoming real. Do you understand? You can feel the competitiveness. Unacceptable. I'm just so nervous. We are not playing right now. I had to make it happen because I wanted this opportunity. The camera can see in your eyes that you're scared. It's over. You've got to be strong. Go! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. These women have it all. The new Miss Universe is... Ahora Spa Collection hidrata tu piel hasta por 24 horas con efecto detox y antioxidante. Lebel, donde belleza, salud y tecnología se fusionan. Estamos viendo evento de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. La mejor red móvil de Colombia. También tiene servicios para tu hogar. Marca ya numeral 503. Continuamos en Miss Universe Colombia 2021. Y les cuento un poco de lo que acaba de pasar. Acabamos de ver a nuestras 24 aspirantes al título desfilarando en traje de gala. Un aplauso para ellas, por favor. Les recuerdo que ellas desfilaron en tres grupos de ocho cada uno. Y yo espero que ya ustedes tengan a sus favoritas en casa. Utilizando el hashtag Miss Universe Colombia nos van a dejar saber cuáles son sus favoritas. Estamos a punto de conocer el nombre de las 13 semifinalistas. El jurado ya tomó una primera decisión. Invitamos aquí al representante de nuestro jurado que me va a hacer entrega del sobre con el nombre de nuestras 13 semifinalistas. Muchas gracias. Les recuerdo lo que va a pasar aquí. 12 de ellas fueron elegidas por nuestro jurado esta noche. La número 13 fue quien tuvo mayor votación por el público a través de Miss Universe Colombia.org. La primera semifinalista es... Miss Atlántico. La segunda semifinalista. Esta noche... Es Miss Boyacá. Tercera semifinalista. Es Miss Cali. Vamos con nuestra siguiente semifinalista, que será Miss... ¡Cartagena! La siguiente semifinalista, será Miss... ¡Córdova! Nuestra siguiente semifinalista, es Miss... ¡Guajira! Nuestra siguiente semifinalista, es Miss... ¡Rizaralda! Nuestra siguiente semifinalista, es Miss... ¡Sucre! Nuestra siguiente semifinalista, es Miss... ¡Valle! ¡Valle! Nuestra siguiente semifinalista, es Miss... ¡Guajira! Nuestra siguiente semifinalista, es Miss... ¡Guaila! Nuestra penúltima semifinalista, esta noche... Es Miss... ¡Galdas! Queda solo un cupo Estas son nuestras 12 semifinalistas Escogidas por nuestro jurado Ahora veremos a la Miss Que fue escogida por ustedes en casa Por votación del público Y ese 13 lugar Es para ¡Bolívar! Ellas son nuestras 13 semifinalistas De Miss Universe Colombia 2021 Regresamos en breve a esta velada de elección y coronación Y de antemano agradecimiento a todas las chicas Que iluminaron esta noche el escenario Continuimos en el camino por la corona De Miss Universe Colombia 2021 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a sentar aquí a esperar a que llegue la muerte Y no vamos a hacer nada Yo creo que deberíamos tratar de sacar esa tierra del túnel La verdad sale a flote Está ocurriendo algo muy extraño en el lago No quiero que usted venga conmigo a verificar Reacción a la muerte No hay ni ricos ni pobres Esta plata no te la vas a llevar a ninguna parte ¿Vas a permitir que nos moramos ahogados Por estarte cargando tu sucio dinero? ¿El nivel del agua bajo qué? ¿15 centímetros? El capo, mañana, 10 de la noche Canal RCN Estamos viendo evento de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021 The moment we have all been waiting for is here ¡Cámbiate a la red 4G de mayor cobertura! Porque aquí, si disfrutas al máximo tu plan de 30 gigas Redes y minutos ilimitados Llama a la Númeral 400 Con Claro Puedes Todo Las preocupaciones están agitando tu sueño Cueva Sedatif PC Que te ayuda a reducir la infranquilidad En tu día para ayudarte a dormir Mejor en la noche Cuando la tensión te impide dormir Elige Sedatif PC Medicamento homeopático que no creen hábito No causas un mal ansiático Ayúdame para tratar estados nerviosos y trastornos del sueño Guarón, France The camera can see in your eyes that you're scared It's over You've got to be strong Go A nosotros se nos hizo entrega el container Ahí deseamos vender No solamente productos Y Rachel homeop ceramics Teivenero Que te va aodor Y Teve Y Y airport Mitenero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. These women have it all. The new Miss Universe is... Una noche para que brille la elegancia, la diversidad, el encanto, el orgullo latino, porque es tiempo de que la belleza vuelva a brillar. Miss Universe, 16 de mayo, por Telemundo. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjum. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. The moment we have all been waiting for is here. The moment we have all been waiting for is here. We are going to go, go, go. Let's go, ladies. It's just been non-stop. Your competition is practicing. It's becoming real. Do you understand? You can feel the competitiveness. Unacceptable. Just so nervous. We are not playing right now. I had to make it happen because I wanted this opportunity. The camera can see in your eyes that you're scared. It's over. You've got to be strong. Go! You've got to be strong. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. These women have it all. The new Miss Universe is... Una noche para que brille la elegancia, la diversidad, el encanto, el orgullo latino, porque es tiempo de que la belleza vuelva a brillar. Miss Universo, 16 de mayo, por Telemundo. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjum, y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. The moment we have all been waiting for is here. The moment we have all been waiting for is here. I think now we are going to go, go, go. Let's go, ladies. It's just been nonstop. Your competition is practicing. Doria por millones. Compra cualquier producto Doria. Regístrate e ingresa al lote del producto en nuestra página y podrás ser uno de nuestros 300 ganadores. Y estamos de vuelta en Miss Universe Colombia 2021. Les cuento lo que acaba de pasar. Ellas desfilaron en traje de gala y el jurado tomó una decisión. Y ya tenemos a nuestras 13 semifinalistas. Y se acerca un momento anhelado por todos ustedes. El desfile en traje de baño, que esta vez es muy especial. Tenemos un compromiso muy fuerte con el medio ambiente. Vestidos diseñados por Juan Correa. Elaborados con botellas PET. Que practican la moda sostenible y amigable con el medio ambiente. Y como este desfile nos gusta tanto y es tan especial y tan anhelado por todos nosotros. Vamos a darle paso a uno de los grupos más queridos por todos los colombianos. Nos traen ese pacífico colombiano que tanto nos gusta. Ese sabor al son de la marimba, los cununos y el bombo. Con ustedes. Herencia de Timbiquí. ¡Oh! Que por qué grito tanto por la tarde Que por qué hago esa bulla al despertar Que por qué toco el bombo y la marimba Que por qué nunca dejo de cantar Que por qué grito tanto por la tarde Que por qué hago esa bulla al despertar Que por qué toco el bombo y la marimba Que por qué nunca dejo de cantar Que por qué hago tan dura como tuyo Que por qué hago un pepeado de la entí ¿Qué por qué tomo jugo y chonta duro? Lo que pasa es que soy de Timbiki ¿Qué por qué hablo tan duro como tú y yo? ¿Qué por qué hago un pepeado de la en ti? ¿Qué por qué tomo jugo y chonta duro? Lo que pasa es que soy de Timbiki ¡Venlo, ven! ¡Vamos, muchachos! ¿Qué por qué como a la chonita bajo? ¿Qué por qué hago con cara y bimbi? ¿Qué por qué tengo tantos muchachitos? Lo que pasa es que soy de Timbiki ¿Qué por qué tomo a la chonita bajo? ¿Qué por qué hago con cara y bimbi? ¿Qué por qué tengo tantos muchachitos? Lo que pasa es que soy de Timbiki ¿Qué por qué hablo tan duro como yo y yo? ¿Qué por qué hago un pepeado de la en ti? ¿Qué por qué tomo jugo y chonta duro? Lo que pasa es que soy de Timbiki ¿Qué por qué hablo tan duro como yo y yo? ¿Qué por qué hago un pepeado de la en ti? ¿Qué por qué tomo jugo y chonta duro? Lo que pasa es que soy de Timbiki Que por qué hago tan duro y como yo y yo Que por qué hago pepeado de naití Que por qué tomo jugo y chontaduro Lo que pasa es que soy de timbiquí Que por qué como la sojita, pao Que por qué hago cocada y birimbí Que por qué tengo tantos muchachitos Lo que pasa es que soy de timbiquí Saca tu pañuelo ¿Dónde están que no los veo, carajo? Muchachos ¡Que viva el folclor de Colombia! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vengo en Tumango Vengo de Suande Yo vengo de Charbo Vengo de Peté De Buenaventura Santiago también De la Torre y Guapí Soy timbiquíreño ¿Y qué? ¡Salta, muchachos! Esto viene de la jungla Pa'l que lo quiera gozar Se toca con la marimba Bombo Jununo y Guasa ¡Eh! Vengo de Esmina Vengo en Nequito Vengo por el valle Vengo de Chombo De Buenaventura Santiago también De la Torre y Guapí Soy timbiquíreño Te regalo la primera planta que en mi vida me sembra en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear en mis primeros pasos Mi primer amor de infancia Mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia Y mis primeros zapatos Mi primera travesura Y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Mi primer día de colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Todo eso Te invito a vivir conmigo Las lunadas que realizan en mi pueblo En las noches de luna llena Y los aguaceros Cuando ya es invierno Nuestras fiestas patronales Y a ver los arrullos En cada diciembre Y juntos en año nuevo Tratar de cumplir Los sueños que se tienen La experiencia De bien viejos Y el dolor De sus ancestros Los poderes De sus dioses Sus odios Y sus anhelos La experiencia De mis viejos Y el dolor De mis ancestros Los poderes De sus dioses Sus odios Y sus anhelos Mi futuro Mi voz Me aliento Solo quiero Ponerlo en tus manos Y a medida que pase el tiempo Tú comprendas Que te amo Mi primer día De colegio Mi peinado Mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado Todo eso Con el tiempo Entenderás Que es amor Puro amor Con el tiempo Entenderás Que es amor Puro amor Con el tiempo Entenderás Que es amor Puro amor Solo para ti Solo para ti Solo para ti Yo compuse esta canción Mi amor Quiero que sepas Que mi corazón En toda situación Te va a querer Que cuando te miro Siento el amor Más grande Que puede haber En mi ser Quiero que sepas Que quererte a ti Me nace de forma Muy natural Que tu existencia Es lo mejor Que a mí En esta vida Me pudo pasar Y aunque me esté Y aunque me esté Quedando sordo Y aunque me esté Quedando ciego Y aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Y aunque yo ya me encuentre Viego Aunque esté triste O contento Te haré saber De cualquier modo Que estarás En mis adentros Cuando amanece Y te puedo ver Mi vida se llena De luz total Siento que quiero A los niños Y así Mido mi gran capacidad De amar Cuando te beso Es tanta la emoción Que el corazón Que el corazón Palpita más y más Dentro de un estado De relajación Siento que ya puedo Morir en paz Y aunque me esté Quedando sordo Y aunque me esté Quedando ciego Y aunque me esté Quedando mudo Te haré saber Que te quiero Y aunque yo ya Me encuentre viejo Aunque esté triste O contento Te haré saber De cualquier modo Que estarás En mis adentros Oh, oh, yeah Vamos, muchachos Eso Loquito por ti Estaré en la vida entera Vamos Y como yo No habrá nadie Que te quiera Como ser Yo te amaré En el cielo O en la tierra Como ser Y mis días A tu lado Viviré Como ser Muchachos Es de Colombia Muchachos Quiero cuidarte Quiero cuidarte Y protegerte En mi vida Y sabrás Que tú y que tú Eres mi negrita Consentida Como ser Yo te amo Hacia este loco Llego Y un dar y tener Y saber lo que siento Como ser Con todo mi cuerpo Oh, 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 oh Yo te amo Como sea Yo te amo Como sea Yo te amo Gracias Gracias ¿Quién era? Esa chica Y palinquera Vamos Kepti No te ha gustado Mi acento corteño Te hago otro Lo darán todo En el escenario Para evitar Ser descubierto De lo mejor Que tenemos En este programa Sin duda alguna ¿Quién es la máscara? Este sábado y domingo Después de MasterChef Celebrity Estamos viendo Evento de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021 Uy, qué parche tan zanahorio Le falta sabor Uy, pero no es para tanto No Es por la cebolla Si saben cómo me pongo Pa' qué me invitan Para eso está Refical Que es blanquita, sueltica Y con el más alto nivel de pureza Para que tus platos cuenten Una gran historia Usa Refical La máxima pureza Para el mejor sabor Pollo Frico presenta Para todo hay Frico Nuevo Cedal Células madre vegetales Hola Bueno ¿Firmes esta noche? Listo De una Para vernos divinas Le hacemos de todo A nuestro pelo Y se maltrata Pero no es un problema Porque usamos Cedal Regeneración intensiva Nuevo Cedal Células madre vegetales Las células madres Son el secreto De la regeneración En la naturaleza Y Cedal Las incluyó En su exclusiva fórmula Que penetra La fibra capilar debilitada Regenerando intensivamente Tu cabello De adentro hacia afuera Para un pelo Visiblemente saludable Fuerte y hermoso Y si la vida Te pide más Tu pelo está listo Hazlo Nuevo Cedal Células madre vegetales Cámbiate a la red 4G De mayor cobertura Porque aquí Si disfrutas al máximo Tu plan de 30 gigas Redes y minutos ilimitados Llama numeral 400 Con claro Puedes todo ¿Quién siendo niña Niño o adolescente No escuchó esta típica frase Cuando lo mandaban A buscar algo Y no lo encontraba? Usted no sirve para nada ¿No? O esta otra que decía Uy no 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 Usted si llora por todo También estaba la típica frase Cuando hacíamos tareas En la casa ¿Usted es tonto O es que se hace? ¿Si la recuerdan? Pues ¡Despertemos! Ese tipo de expresiones No son normales La violencia psicológica Hacia niñas Niños y adolescentes No solo afecta Su bienestar y desarrollo También afecta El futuro de nuestra sociedad De nuestro país Es compromiso de todos Lograr una transformación real Es hora de cambiar El momento Que hemos estado esperando Es aquí I think now we are going to go 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 Let's go ladies Over You've got to be strong ¡Gracias! El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui, Herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy, a las 8 de la noche, Canal RCN. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021, con la presentación de Laura Barjún, y en backstage, Laura Olascuaga, artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Maui Riqui. Desmaquilla y Tonifica, es hipoalergénica, y testeado por dermatólogos. La número uno en el mundo y en Colombia, de Garnier, naturalmente. Estamos viendo Evento de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021. ¡Ay, ay, ay! Usa Rexona, por favor! ¡Cámbiate al desodorante con la máxima protección! Rexona Clínica, tiene etapa y no te cuesta más. Encuéntralo por 700 pesos. Continuamos aquí en Miss Universe Colombia 2021. Les cuento un poco lo que pasó. Para empezar, conocimos a nuestras 24 aspirantes al título. Después, el jurado tomó una primera decisión y tuvimos 13 semifinalistas que nos acaban de deleitar en un desfile en traje de baño al son de Herencia de Timbiquí. Y hablando de Herencia de Timbiquí, yo quiero saber, Renzi, ¿qué dicen nuestros adorados Herencia de Timbiquí allá en Camerinos? Aquí en Camerinos, esto se pone candente con el sabor de la costa pacífica colombiana con Herencia de Timbiquí. Bienvenidos a Camerinos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de participar en un acontecimiento tan especial como este aquí en nuestro país colombiano. Cuéntanos, ¿cómo es esa mezcla de sonidos? Bueno, tenemos una mezcla de sonidos colombianos, la marimba, el bombo, todos esos tambores con las músicas del mundo. Y soñamos, viajamos, recorremos el mundo, pero siempre llevamos ese sazón. Colombiano, el biche, la comida, toda esa esencia, porque Colombia es alegría y queremos transmitirla siempre con nuestra música de Herencia de Timbiquí. Y yo creo que es importante, estás rodeado de mujeres hermosas. ¿Cuál es tu favorita? La verdad es que le estaba diciendo a Ilse ahora que si yo fuera jurado no sabría quién escoger. De pronto me inclinaría por una amiga que tengo acá. Bueno, esto es Miss Universe Colombia desde Camerinos. Recuerden que ustedes desde sus casas pueden saludar a nuestras mises con el numeral Miss Universe Colombia. Laura. Definitivamente, estaremos leyendo todos sus mensajes con el numeral Miss Universe Colombia. Pero para lo que sigue, tenemos una nueva experiencia musical. Compositor, cantante colombiano. Llevó el género popular al mundo entero, conquistando todos los escenarios que se le han presentado. Con ustedes, Pipe Bueno. Buenas noches. ¿Cómo estamos Miss Universe Colombia? Ay, ay, ay. ¿Qué dice? No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creí, que tú ya no te acuerdas de todas las veces que te hice unidad. Y todavía me exigues, que olvides tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. ¿Cuánto más te querías cuando más te querías? ¿Cuánto más te querías? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿De qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste, tú hubieras ido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura? Tú hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de buscarte. Muy buenas noches. Miren, quiero agradecerle a toda la gente de Miss Universe Colombia por invitarme a esta noche tan especial a compartir con todas estas mamacitas que son las representantes de la belleza colombiana. Yo creo que todas se merecen un aplauso de todos ustedes, por favor. Gracias al canal RCN por esta invitación también. Y para todos los que están en la casa, en vivo o en directo, sigan disfrutando de esto que está increíble. Vamos con un poco más de música. ¡Suéltala muchacho! ¿Por qué tenías que fallar cuando más necesitaba de tu amor? Cuando todo me salía mal, llegas tú con un disparo al corazón. Si eras mi apoyo, mi paño de lágrimas. Y prometo no volverme a enamorar, renunció al amor. Cupido falló y esa flecha en el camino se dañó. Renunció al amor, cupido falló y esa flecha destrozó mi corazón. Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. ¡Arriba Colombia! Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido. Cuando andar agotado, en la peda me la vivo, me voy a emborrachar con todos mis parceros. Y como dice el dicho, va el centro y va adentro, porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Estoy amanecido con dos al lado mío. Las dos me dicen papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido, un poco confundido. La que quiero que me quiera, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te conduqué, te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Que me traigan guarón, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla, cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta. Échale una bulla a Miss Universe Colombia. Juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Excelente representación de mi departamento. Y bueno, aquí no se acaban mis sueños. Esto sí que vienen muchas oportunidades para mí. Bueno, aquí seguimos en Camerinos con este artista que para mí es un honor tenerte aquí. Pipe Bueno, de los mejores. Número uno, exponente de la música popular. Bienvenido. Muchas gracias, mi hermano. Aquí sí, como uno dice, dichoso entre las mujeres. De verdad que lo que dije ahorita es una realidad. O sea, qué placer estar con todas estas mujeres que representan nuestra belleza colombiana de cada uno de los departamentos. Unas mamacitas. Felicidades. Para mí todas son ganadoras. Así de sencillo. Gracias. Pero yo sé que todas son ganadoras. Favoritas esta noche. Yo creo que me comprometes demasiado. Yo me comprometes demasiado. Bueno, favorita es Luisa. Yo creo, eso, la favorita mía es Luisa. Bueno, cuéntanos un resumen de toda esta puesta en escena de estas canciones tan espectaculares. Bueno, yo creo que después de que herencia de Timbiki puso todo este sabor tan tropical, tan bello, que además los admiro, los respeto. Pues había que poner una cuota de esa música que nos llega al alma, que por ahí nos pega en el pecho, que nos hace llorar un poco. Y pusimos esto con mucho cariño esta noche aquí en Miss Universe Colombia. Bueno, Pipe, gracias por estar aquí en Camerino. Siga Laura usted en escena. Qué buena oportunidad de Pipe Bueno para deleitar a una de las integrantes de nuestro jurado esta noche. Vamos a invitar a nuestras 13 semifinalistas al escenario. Hicieron un gran trabajo esta noche. Las vimos ya en traje de baño, ahora las veremos en traje de gala, porque lo que vienen son decisiones para nuestro jurado. A continuación tendremos la invitación de quien nos representó en Miss Universe con altura. Hizo parte de un top 20 en el concurso de belleza más importante del mundo. Dejó en alto el nombre de los colombianos y dejó todo su esfuerzo, esmero, empeño en todo el trabajo que realizó. Hizo innumerables actividades con la organización Miss Universe Colombia, dando a entender y dejando claro que la mujer colombiana está para tener empatía con todos los colombianos. Laura Olascuaga, Miss Universe Colombia 2020, entregará su corona a la heredera, a quien continuará con el legado de representarnos en Miss Universo. ¡Hizo innumerables actividades con la organización Miss Universo! De antemano Laura, gracias por esa representación en Miss Universo. Buenas noches Amor, fe e insistencia Fueron la fórmula para alcanzar mi sueño Y convertirme en la primera Miss Universe Colombia Hoy soy ejemplo de que muchas veces a la primera no se consigue el triunfo Pero que si lo logras trabajar con disciplina, con perseverancia y constancia Puedes alcanzarlo Recorrer mi país me dio la fuerza para gritar ante el universo entero La grandeza de Colombia A la Armada Nacional de Colombia quiero agradecerle por permitirme trabajar de la mano de ustedes Recorrer cada rincón de mi país Conocer mucho más de mi cultura Y entendí que comparto con ellos ese amor y esa pasión por trabajar por nuestra querida Colombia A mi familia Miss Universe Colombia, gracias Gracias por enseñarme que a través de la unión se puede construir y forjar el camino a la grandeza A mi directora nacional, Natalie Ackerman Para ti Natalie, solamente tengo palabras de agradecimiento Fuiste mi consejera, mi amiga, mi guía en este camino tan difícil que nos tocó recorrer juntas Pero que juntas pudimos aprender la valentía Esa valentía, ese coraje que nos caracteriza a las mujeres colombianas Para asumir cualquier rol que se nos ponga en la sociedad Gracias a mi familia porque creyeron en mi desde el día uno Porque con sus mensajes de aliento me ayudaron a levantar en los momentos que yo pensé que no podía continuar A mi madre, gracias por enseñarme a soñar Papi, gracias por enseñarme a trabajar duro por eso que quiero alcanzar en mi vida Gracias a esos bonitos valores que me inculcaron desde pequeña Hoy estoy aquí representando a todo un país Y a punto de entregar este título Gracias a mis amigos por su lealtad, por su hermandad Por acompañarme en este sueño y por apoyarme hasta el cansancio Colombianos, mi Colombia, mi tierra querida Qué honor haberlo llevado a mi pecho Qué honor haber portado esa banda en mi corazón Qué honor haberlo representado Gracias por ser parte de mi vida Gracias por inspirarme Y hacer de mí una mujer valiente Por siempre, su ola Una ola de amor Aplaudimos de pie la labor realizada por Laura Lascuaga Nuestra por siempre Miss Universe Colombia 2020 Unas conmovedoras palabras que tienen a todo el auditorio en pie Y el alma conmovida Muchísimas gracias A continuación Al mejor estilo Miss Universe El grupo se sigue reduciendo De 13 Misses Vamos a pasar a tan solo 7 Que continuarán en el sueño por conseguir la corona de Miss Universe Colombia 2021 Tengo el sobre en mis manos Con esos 7 nombres 7 departamentos o ciudades Que continúan en el camino Empecemos Nuestra primera Mujer Que continúa en ese camino Por convertirse en la nueva Miss Universe Colombia Es Rizaralda La segunda En ser llamada Es Atlántico La tercera En escuchar su nombre esta noche Es Bolívar Y continuamos Con nuestra cuarta Prefinalista Cartagena La siguiente En ser llamada esta noche Está esperando por escuchar su nombre Es Miss Guajira Solo quedan dos cupos Para ser parte de este selecto grupo De 7 mujeres Que continúan en este sueño Y la siguiente en ser llamada Es Miss Valle El último cupo De esta noche Todas ellas Están esperando Por escuchar su nombre Pero solo una Va a continuar esta noche Quien continúa En el camino a la corona De Miss Universe Colombia 2021 Es Miss Caldas Estas son nuestras Siete pre-finalistas Siete pre-finalistas Que continúan en el camino Por la corona De Miss Universe Colombia 2021 Representando departamentos Y ciudades De nuestro país La espera Por conocer Cada vez Es más corta Por conocer A nuestra nueva Miss Quien nos representará En el certamen de belleza Miss Universo Ya conocemos A nuestras siete Misses Recuerden Comentarnos A través del numeral Miss Universe Colombia Quienes son sus favoritas Quédense con nosotros Porque más adelante Tendremos A los esperados Mau y Ricky Ya volvemos Con Miss Universe Colombia 2021 Nocturno Oye, sale el rat Dime cuánto tienes Cosi Vamos a comenzar Esto su basta con Les dije Que quería el sancocho ¿Tú querías el sancocho? Y te diré Qué plato haces Sí, me faltó tiempo ¿Le faltó tiempo o no aprovechó? Niño, que el resto lo hayan hecho mal. Esto va a estar... Ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Evento de Elección y Coronación, hoy a las 8 de la noche, Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021 con la presentación de Laura Barjún y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, herencia de Timbiquí. Calienticos, recién hechos, deliciosos. Nueva línea de horneables da gusto. Horneamos grandes momentos. Estamos viendo, evento de Elección y Coronación Miss Universe Colombia 2021. Estamos de vuelta en nuestra velada de Elección y Coronación de Miss Universe Colombia 2021. Yo espero que hayan estado comentando ahí a través de nuestro numeral Miss Universe Colombia. Renzi, ¿qué pasa allá en los camerinos? Camerinos, ahora me encuentro con las siete finalistas. Bienvenida, Valle. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿pensaste llegar hasta este momento? Bueno, la verdad es que sí. Siempre me lo he soñado, entonces estar aquí para mí es un sueño hecho realidad. Por aquí, por este lado, tengo a Miss Atlántico. ¿Algún amuleto de la buena suerte? Bueno, más que amuleto es siempre encomendarme a Dios. Oro todo el tiempo estoy hablando con él y sé que es él dándome fuerzas al momento de yo salir a pasarela. Miss Bolívar, bienvenida. Hola, Renzi, ¿cómo vas? Miss Bolívar, tú has obtenido muchas experiencias en reinados anteriores. ¿Qué le puedes decir a todas esas mujeres colombianas que en estos momentos se están preparando para hacer mises? Que luchen por sus sueños, que no importando qué, siempre salgan adelante. Los sueños sí se hacen realidad. Mírenme, aquí estoy, top siete, señores. Bueno, aquí seguimos en camerinos con las siete finalistas. Vamos con Laura. Nuestro top siete está lleno de mujeres campeonas y ganadoras, absolutamente. Y bueno, antes de ir con las preguntas, un momento también tan esperado por todos y un momento de tanta tensión, vamos a relajarnos un poco con un dúo venezolano, un dúo de hermanos. Y bueno, ya nos enteramos que serán tíos próximamente. Hemos estado esperando esta presentación musical durante toda la noche. Con ustedes, Mau y Ricky. Sí. Colombia. Colombia. ¡Eh! Si no estás a mi lado, quedé tanto quieto y toco Y estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco y estoy mal acostumbrado Me tienes nerviosa, me hace sentir muchas cosas Lleno de mariposas, y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Es que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no Ay, tú, tú, tú y yo, somos dos adictos al tú y yo Bailando pegaditos, que después de que nos dimos Apretaditos, amanecimos Tú y yo, somos dos adictos al tú y yo Bailando pegaditos, que después de que nos dimos Apretaditos, amanecimos Ay, tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y nos veíamos casi días de por medio Y al principio no pintaba nada serio Empecé solo llamándote y terminé necesitándote Tú que me debilitas, pero yo soy masoquita Todo el día besándote, mal acostumbrado Ay, dale, ponme la carita que tú sabes que me excita De intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita que tú sabes que me excita De intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Si no estás a mi lado, que de tanto que te toco Ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Oh, oh Somos Mau y Ricky Ay, baby, la nena de argentino Ay, Bogotá, Bogotá Yeah, yeah Colombia Ey, ey, ey Yeah, yeah, yeah Muchas gracias Colombia, ¿cómo están? Nosotros somos Mau y Ricky Estamos muy felices de estar aquí esta noche Tan especial Queremos venir a cantarles Después de una pandemia tan larga Estamos honradísimos de que nos reciban de regreso En este hermoso país Vamos a cantarles una canción que nos cambió la vida Y este país tuvo muchísimo que ver ¡Suéltala! A ver si se la saben Dice Apenas somos dos Desconocidos 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 Con ganas de avisarse Con ganas de que pase lo que pase Y con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Muy bien Con ganas de avisarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Y con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Que nos escuchen Y oye, oye, oye Óyeme bien No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo Ay, es que no lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bainemos sin importar quién esté viendo Yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarlo bien Contigo, contigo Ay, yo te... Y conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de divisarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Y somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de divisarse Y con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Le vamos a pasar un buen rato Paso a paso Que la cagamos Somos Mau y Ricky Muchísimas gracias Qué noche tan espectacular Apenas somos dos Y desconocidos Con miedo a enamorarse Y con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Muchas gracias Vente para acá Ricky coño La verdad Nuestras siete finalistas Al lado de Mau y Ricky Un placer tenerlos de nuevo en Colombia Alegrándonos esta noche De elección y coronación Yo los invito a que se vayan a camerinos Porque allá el ambiente Debe estar lleno de muchísima tensión Renzi Y seguimos aquí en camerinos Como ustedes se dieron cuenta La cuota internacional Mau y Ricky Este dueto venezolano Exponentes del reggaetón Y del pop latino Aquí en camerinos Sigue sonando mucho Las vices colombianas Te interrumpí No importa Bienvenido ¿Sabías algo? Aquí en camerinos Artista que se respete Tiene que decirme sus favoritas Yo te voy a decir algo La verdad es que eso es imposible Y tú sabías Yo como le di a un hijo favorito Tú no harías eso Tú sabes que nosotros jamás O sea no seríamos capaces Porque la verdad es que las mujeres de Colombia Todas son hermosas Y de todos los lugares de Colombia La verdad Yo te lo digo yo Que soy casado con una paisa Y yo soy un colombiano más No joda Ey costeño El no joda es de la costa Es que soy de Venezuela Entonces se me pega Bueno cuéntanos ¿Cuál es la diferencia Entre cantar en un concierto Y en un evento de belleza? Bueno yo hago lo mismo Yo canto en los dos Pero obviamente es diferente Porque cuando uno canta en un evento así Uno no es el centro de atención En lo más mínimo Nosotros vinimos aquí a tratar de Qué sé yo A hacer una piecita Dentro de algo hermoso Que no tiene que ver con nosotros Y nada Feliz de estar aquí Que nos hayan invitado Y poder estar de regreso en Colombia Bueno bienvenidos nuevamente A este país Que somos hermanos Somos vecinos Vamos ahora con Laura en el escenario Laura te queremos Yo los quiero más Y Colombia se pueden dar cuenta Que los adora A continuación Viene una etapa De mucha tensión Para ellas Este es uno de los momentos Para los que más Se han preparado A continuación En el mismo orden En el que han sido llamadas Se acercarán Tomarán Uno de los sobres Que están dispuestos Aquí en la mesa Que contiene Una pregunta Formulada previamente Por nuestro jurado La Miss Tendrá 30 segundos Para contestar Su pregunta Y recordemos Que esto es De gran importancia Al momento Del puntaje final Invitamos A Miss Rizaralda Escoge un sobre Por favor Si tuvieras que agradecer Solo una cosa Por la que te sientas feliz De ser colombiana ¿Qué sería Y por qué? Nuestra pregunta La hace el jurado Luis Alfonso Borrego Me siento muy feliz De ser colombiana Por la pasión Que nos representa A los colombianos Por el amor Con el que hacemos todo Amo la energía De Colombia Y amo La felicidad Con la que nos mostramos Al mundo Y la resiliencia De la que somos Gracias Muchísimas gracias Miss Rizaralda Invitamos a Miss Atlántico Por favor Escoge uno de los sobres Con qué defectos físicos Has luchado internamente ¿Qué has hecho Para superarlos Y qué les dirías A todas las mujeres Que están en esa lucha Pregunta por Bárbara de Regil Buenas noches Bogotá Buenas noches Colombia Puedo decir Que soy un ejemplo De superación Porque en plena pandemia Sufrí de un TSA Y la Paula Que miraba al espejo No me gustaba Gracias a Dios Es un tema superado Pero aprendí a amarme Aprendí lo valiosa Que soy El valor que tengo en Dios Y lo valiosa Es que somos como mujeres Somos perfectas Muchísimas gracias Miss Atlántico Invitamos a Miss Bolívar A acercarse A escoger Su pregunta El COVID-19 Nos ha cambiado la vida A todos Y la vacuna Es la luz De la esperanza Para erradicar El virus ¿Qué le dices A las personas Que no quieren Aplicarse la vacuna? Nuestra pregunta Está hecha por Alexander González Buenas noches Le diría a las personas Que no solamente Piensen en ellos Que tengan un acto De amor Con las demás personas Que también Quieren seguir viviendo Una vida fabulosa Que no Que tengan un acto De humanidad Poniéndose la vacuna Porque yo lo hago Por mis padres Ustedes háganlo Por todos Muchísimas gracias Miss Bolívar Continuamos con Miss Cartagena Adelante por favor Gracias ¿Qué le responderías A una niña Que quisiera saber El verdadero significado De la belleza? Esta pregunta La hace Laura O la escuaga Nuestra actual Miss Universe Colombia Le diría Que el verdadero significado De la belleza Radica en nuestro espíritu Que está En nuestro interior Y se exterioriza En una sonrisa En una mirada En nuestros actos Con los demás Así que Mi consejo Mi mensaje Para esta niña Sería que Todas somos bellas Todas somos perfectas Amémonos Respetémonos Cuidemos nuestro cuerpo Que es nuestro templo Muchas gracias Por compartir este mensaje Miss Cartagena Invitamos a Miss Guajira Adelante por favor Consideras que las redes sociales Han cambiado la definición De lo que es La verdadera belleza Hecha por la presidenta Del jurado Olivia Quido Considero que las redes sociales Últimamente se están usando De una buena manera Ya que las estamos cogiendo Para que mostremos La belleza Que no solamente Nosotros tenemos En el exterior Sino en el interior Por ese motivo Hay influencers Que se basan En la parte física En la parte emocional Y por ese motivo Quiero decir que las redes sociales Están aquí Para que todos Mejoremos Y hagamos un cambio Muchas gracias Miss Guajira No quedan muchas opciones Solamente quedan dos preguntas Para Miss Valle Hay un dicho colombiano Que dice La persona que reconoce Sus errores más grandes Está en camino A la sabiduría ¿Cuál ha sido el error Más grande Que has cometido Y te ha llevado A donde estás hoy? Nuestra pregunta La hizo Nuestra Presidenta El Jurado Olivia Aquido Buenas noches Colombia El error más grande Que he cometido Es juzgarme Ese Ha sido el error más grande Porque siento Que he hecho Un buen trabajo Sin embargo Me ha llevado A donde estoy Porque gracias a eso He sido resiliente He sido fuerte Y ahora soy un ejemplo Para muchísimas mujeres Y voy a representar A mi departamento Como lo estoy haciendo ahora Gracias Muchas gracias Miss Valle Y nos queda Una última pregunta Invitamos a Miss Caldas No será muy difícil Elegir para ti Solo nos queda Una última pregunta ¿Cuáles son tus prejuicios Y qué has hecho Para liberarte de ellos? Hecho por nuestro jurado Luisa Fernanda W Muy buenas noches Una de mis prejuicios Más grandes Es no sentirme bella Y también juzgarme Todas las mujeres Tenemos una esencia Esa esencia Es lo que reflejamos A los demás Y como nosotros Nos mostremos Ellos nos van a ver Por eso es que Hay que creérnoslo Que somos bellísimas Todas las personas Muchas gracias Miss Caldas Después de este momento Tan difícil Las invito por favor A Camerino Mientras nuestro jurado Toma una decisión Una decisión bastante importante Por ahora nos vamos A comerciales Ya nos vemos En Miss Universe Colombia 2021 Si algo grave le sucede A tu mamá Va a ser culpa Enteramente tuya Sergio no se ha ido Él sigue acá Entre nosotros Hay algo que él Nos está dejando Descansar en paz Tú y yo No podemos seguir Siendo novios Vivi Hemos decidido también Nombrar a Adrián Para que ocupe tu cargo Como jefe de operaciones De esta empresa ¿Ustedes quiénes son? Es que nos gustaría Que nos contestara Unas preguntitas No señora Venga para acá Luisa Venga para acá ¡Ah! 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 La nieta elegida Lunes a viernes Nueve de la noche Canal RCN Estamos viendo Evento de elección Y coronación Miss Universe Colombia 2021 Diana te acompaña Llevando sabor A tu mesa Todos los días Con arroz Diana Coco Que es súper práctico O con el aceite Diana Con un toque De ajo Y cebolla Delicioso Diana Pon el sabor Inspírate En FamiliaDiana.com Y llena tu mesa Cada día Con todo claro Recibe más Sin pagar más Compra Triple Play Y recibe hasta 200 megas Pagando solo 100 Vuelvete todo claro Llama numeral 400 Con claro Puedes todo Los expertos de Oral-B Junto a odontólogos Alrededor del mundo Diseñaron un cepillo ideal El nuevo Oral-B Expert Sensi Con cabezal compacto Corte recto Y el poder de limpieza De 9000 filamentos Ultrasuaves Para un cepillado Delicado Con tus encías Y remoción superior De placa Línea Oral-B Expert Contribuyendo por una Colombia Con una salud oral 100% Hola, soy Laura Lascuaga Miss Universe Colombia 2020 Y quiero contarte mi secreto Para estar en forma Forma tu cuerpo Es mi secreto Para estar en forma Todo empieza con Nestógeno 3 Con probióticos que ayudan A su digestión Confort digestivo Y nutrientes que contribuyen Al normal funcionamiento De su sistema de defensas Nestógeno 3 Creciendo feliz En las noches de gripa Noraver Gripa Noche Te cuida y te consiente Su potente fórmula En bebida caliente Te ayuda a respirar bien Y elimina los demás Síntomas frecuentes De la gripa Para que puedas dormir Tranquilamente Su delicioso sabor A la tradicional Panela Limón Te reconforta Haciéndote sentir Como en casa Respira tranquilo Y duerme Sin los síntomas De la gripa Con Noraver Gripa Noraver Potente alivio Mamá Campi Ahora es más rica Y más natural Es la única Que no tiene colores Ni sabores artificiales Amo tus desayunos Con Campi Campi La única Sin colores Ni sabores artificiales La hacemos Pensando en ellos Que el mundo lo sepa No voy a dejar que mis niveles de azúcar Manejen mi vida Por eso Me alimento bien Y todas las mañanas Me tomo un batido de Ensoy Diabéticos Con el sabor que quiero tener Y que me da la energía que necesito Para hacer de mi día Lo que yo quiero que sea Decido lo que quiero hacer Y dónde lo quiero hacer Ensoy Diabéticos Tus niveles estables Tu vida como quieres Con Saltín Noel Aprendimos que el mundo está lleno de recetas Como la de Zahira y su nieta Que todas las tardes fortalecen su relación Tejiendo la receta de la unión Conservemos la receta que nos une Saltín Noel Contigo siempre Ah, hola Viajar en Comotor es fácil Descarga la aplicación Busca la ruta Compras y viajas Comotor Su mejor compañía Para los dolores de espalda más fuertes Nuevo Durafex Espalda Forte Con una fórmula más potente Nuevo Durafex Espalda Forte Potente alivio para tu espalda Del 15 de octubre al 15 de noviembre Gana Fanáticos Olímpica Participa por 5 carros BMW 100 bicicletas eléctricas Y 100 celulares Regístrate en www.olímpica.com Alcanza tu meta de compra de supermercado Y participa en el sorteo Conoce más en triple El camino no ha sido fácil Pero ha llegado la hora de la verdad Noche de elección y coronación Y estamos de regreso en Miss Universe Colombia 2021 Después de escuchar las 7 respuestas de nuestras pre-finalistas Vamos a ayudar un poco a nuestro jurado Y las vamos a ver nuevamente en un desfile en traje de gala Invitamos a Miss Rizaralda I need you to hold on And heaven is a place not too far away We all know I should be the one to say We all make mistakes Take my hand and hold on And tell me everything that you need to say Cause I know how it feels to be someone Feels to be someone who loses the way Miss Atlantico Miss Atlantico Miss Atlantico Miss Atlantico I know you're feeling If you believe me that you can There's no reason not this life can be Oh I can see it, see it If you believe me that you can There's no reason not this life can be They'll try to bring you down Recibimos a Miss Bolívar. Recibimos a Miss Cartagena. Recibimos a Miss Cartagena. Continuamos con Miss Guajira. Recibimos a Miss Cartagena. Recibimos a Miss Valle. Recibimos a Miss Cartagena. Y finalizamos con mis caldas. ¡Gracias! Ellas son nuestras siete pre-finalistas en Camino a la Corona de Miss Universe Colombia 2021. Vámonos ya mismo a Camerino. Renzi, ¿cómo están los ánimos por allá? Laura, los ánimos aquí están espectaculares. De hecho, ya son siete finalistas. Todas ellas detrás de un sueño, ser la sucesora de Laura Oloscuaga. Pero aquí me encuentro con Casanare, Buenaventura, Quindillo, Córdoba y Caquetá. Cuéntame, ¿cómo te sientes en estos momentos? Súper feliz por todo el apoyo, porque Colombia está unida en este momento. Y porque, bueno, esta es la voz y esto es lo que hacemos todos cuando nos reunimos. Y vamos en pro de una cosa. Córdoba. ¿Tu favorita de las siete finalistas? Obviamente, Bolívar. Francelis, te amo. Vas a ganar, eres la más. Yo sé que ella se lo merece y lo va a ganar. Bueno, por aquí. Buenaventura, ¿tu favorita? La negra que me está representando, Francelis. Y por acá, Quindillo, ¿qué está que se habla? Siempre estoy que me hable. Bueno, definitivamente tengo dos favoritas, son Valle y Bolívar. Y no por último, aquí está Casanare. Bueno, no, cuando dijeron, vamos a hacer otra pasada de las candidatas para hacerlo más fácil, yo dije, no, esto está más difícil. Así que esperemos a ver qué nos dice el jurado. Bueno, seguimos aquí en Camerinos, pero mientras, Laura está en escena. Adelante, Laura. Sin duda, esto cada vez se vuelve más difícil. Yo les dije que nuestro jurado iba a tener que seguir tomando decisiones que cada vez iban a ser más complejas. Tenemos siete pre-finalistas, de las cuales solamente vamos a elegir tres finalistas. Tengo el sobre en mis manos. Con el nombre de nuestras tres finalistas que continúan Camino a la Corona. Cabe resaltar que el orden en el que serán nombradas no tiene nada que ver con el puntaje de nuestro jurado. Ni mucho menos el resultado. Habiendo dicho esto, sigo a mencionar a nuestras tres finalistas. La primera en continuar esta noche es... Todas ellas están esperando escuchar su nombre, pero solamente tres continuarán por este sueño. La primera finalista de esta noche es Miss... La primera finalista de esta noche es... La Miss... La Miss... Rizaralda! ¡Rizaralda! 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 Quien continúa esta noche en el camino a la Corona... ¿Es Miss... ¡Cartagena! ¡Cartagena! De aquí ya no tenemos vuelta atrás. Solo tres mujeres continuarán en el camino a la corona. Y solamente nos queda un cupo. Ese cupo lo ocupará Miss... ¡Bolívar! ¡Felicitaciones a nuestras tres finalistas esta noche! Ha sido largo el camino hasta aquí y el resultado está cada vez más cerca. Continuamos en Miss Universe Colombia 2021. Seguimos aquí en Camerinos. Les recuerdo que ustedes desde sus casas pueden hablar con nuestras Misses con el numeral Miss Universe Colombia. Pero vamos a recibir en estos momentos a nuestras Misses, Miss Atlántico. Paula Payares, cuéntame cómo te sientes llegar a esta fase. Estoy muy feliz, estoy tranquila, confiando en Dios y en sus propósitos. Entonces, de verdad, les deseo lo mejor a las tres mujeres que están allá porque sé que lo van a hacer excelente. Miss Guajira, ¿tu favorita de las tres que se encuentran en el escenario? Bueno, para mí las tres son hermosas, son muy inteligentes, pero la favorita para mí es Cartagena. Y bueno, por aquí Valle. Buenas noches. Hola, Renzi. ¿Tu favorita? No, yo creo que las tres son espectaculares, pero yo me iría por Bolívar. Ok, vamos ahora a comerciales y regresamos en la elección y coronación de Miss Universe 2021. Ya regresamos. Enfermiras, mañana. Va a tocar aplicarle a su mujer la tan usada Pepita del día de hoy. ¿Cómo se le ocurre, hombre? El camino no ha sido fácil, pero ha llegado. El primer jugo verde es de casado y te quedó gracioso. ¿Cierto? Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación, hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. Noche de elección y coronación. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Noche de elección y coronación Miss Universe Colombia 2021. Con la presentación de Laura Barjún. Y en backstage, Laura Olascuaga. Artistas invitados, Carolina Gaitán, La Gaita, Pipe Bueno, Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí. Evento de elección y coronación. Evento de elección y coronación. Evento de elección y coronación. Hoy, a las ocho de la noche. Canal RCN. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. El camino no ha sido fácil, pero no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. El camino no ha sido fácil, pero ha llegado la hora de la verdad. Estamos viendo evento de elección y coronación. Miss Universe Colombia 2021. A continuación, veremos un momento clave para la decisión. final de nuestro jurado. Nuestras tres finalistas contestarán una única pregunta. Dos de ellas tendrán audífonos a prueba de sonido que no les permitirán ni escuchar la respuesta, ni mucho menos la pregunta. Edecán, por favor, nos ayuda con Miss Cartagena y Miss Bolívar para iniciar este momento. Invito a Miss Risaralda. Esta vez será un poco diferente, no será precisamente una pregunta, pero háblanos para ti qué es Colombia Unida. Para mí, la Colombia Unida, que todos deseamos y que hace años estamos luchando por eso, una Colombia pacífica, es una Colombia en donde cada uno de sus ciudadanos se une en su interior y con conciencia aprende a aceptar su luz y su oscuridad y aprende a amarse, porque no solamente hay que respetar las diferencias, sino celebrarlas, protegerlas y enartecerlas. Muchas gracias, Miss Risaralda. Continuamos con Miss Cartagena. Esta vez no será una pregunta precisamente, para ti cuéntanos el significado de Colombia Unida. Para mí, Colombia Unida es aquella que alza su voz y que sabe que pese a las diferencias, siempre se puede conciliar, siempre se puede hablar, porque para cada problema hay múltiples soluciones. Así que si trabajamos unidos, nos enfocamos en el lenguaje del amor, podemos lograr y construir una Colombia Unida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Regresamos, por favor, a su lugar. Y vamos con Miss Bolívar, que es la última en pasar a este punto. Y esta vez no será precisamente una pregunta, será un tema. Colombia Unida. Bueno, para mí una Colombia Unida es verlos a todos ustedes reunidos por nuestros sueños. Una Colombia Unida son las 24 candidatas, con su mejor exponente, mostrando sus virtudes, sus inseguridades, pero con todos ustedes apoyándonos. Otra cosa que quiero decir, una Colombia Unida es respetar las diferencias, vivir en amor y en armonía y en el temor a Dios. Muchas gracias. Gracias, Miss Bolívar. Después de estas tres respuestas, vámonos a Camerino. Yo quiero ver qué opinan las demás chicas sobre las respuestas de ellas. Y nuestra Miss Colombia, que allá te acompaña. Renzi. Estamos de vuelta en Camerinos y me encuentro con la hermosísima Laura Oloscuaga. Laura, bienvenida. ¿Qué se siente minutos antes de entregar la corona? Estoy llena de muchísima nostalgia, ya pocos minutos, de entregarle esta corona a mi sucesora. Y bueno, solamente me queda decirle que ame esto tanto como yo, que le ponga el corazón, que le ponga la pasión, que le ponga la disciplina y la constancia. Amo a Colombia como yo la he amado. Laura, cuéntanos esa experiencia en Miss Universo. Una de las experiencias más enriquecedoras y más bonitas de mi vida. Cumplí un sueño, me lo gocé, lo disfruté. Traje a la niña interior y lo gozó conmigo en ese momento. Bueno, ahora sí, un saludo y un mensaje para todas esas mujeres colombianas que se están preparando para hacer Miss Universo. A todas las mujeres colombianas que se están preparando algún día para estar aquí, no se rindan, no dejen que les cierren las puertas, no les dejen que les digan que ustedes no pueden, sigan adelante por ese camino para alcanzar sus metas y sus objetivos. Bueno, seguimos aquí en Camerinos con más Misses, Miss Sucre. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, de las tres finalistas que están en el escenario, ¿cuál es tu Miss? Ay, las tres. Tuve la oportunidad de compartir todas estas semanas con ellas. Sé que son mujeres muy talentosas y cualquiera de las tres va a dejar el nombre de Colombia muy alto en el Miss Universo. Esto es Miss Universe Colombia. Seguimos aquí con Miss Casanare. Casanare, desde Extracámaras me dice que a ella le encanta robar cámaras. Casanare, cuéntanos un poco más de esta experiencia vivida durante días previos a esta gran elección y coronación. Bueno, como tú dices, yo estoy gozándome toda esta oportunidad, así que cualquier momentico es valioso. Esta experiencia ha sido muy bonita, muy enriquecedora para todas. Realmente nos llevamos en nuestro corazón el amor de cada una. Esta familia llamada Miss Universe Colombia, muchísimas gracias. Así que, Renzi, contentísima de estar acá y de poder ver el proceso y evolución de cada una de nosotros. No se les olvide a todos ustedes desde sus casas conectarse con el numeral Miss Universe Colombia. Siga, Laura. Así es. Es momento de agradecerle a todos quienes han hecho parte de este sueño, de este camino hasta esta noche. Empezamos con la organización Miss Universe Colombia. A nuestro jurado, al equipo técnico del canal RCN, que ha llevado a sus casas esa noche tan especial, llena de sueños de todas estas mujeres que aquí nos representan. Desde todos los rincones estamos bien representados. Nos sentimos orgullosos de todas ustedes y en especial de ustedes tres por llegar hasta aquí. Quiero leerles los premios que se llevarán las tres Misses que están aquí, en la final. Nuestra primera finalista recibirá 10 millones de pesos en efectivo de la dermatóloga Carolina Martínez. Nuestra segunda finalista, 5 millones de pesos de la dermatóloga Carolina Martínez. Premios para la ganadora. 15 millones de pesos en efectivo de parte de la dermatóloga Carolina Martínez. El derecho a ir a Miss Universo en diciembre en Israel, con todos los gastos pagos, preparación y vestuario por parte de MVA Cosmetics. La empresa Fajas Forma Tu Cuerpo entregará a la ganadora productos en valor de 5 millones de pesos y se le entregará una prenda exclusiva especialmente diseñada para ella. Miss Universe Colombia recibirá un reloj Buloba de la línea Rubaiat en cerámica blanca de 75 diamantes, con tablero de nácar y cristal curvo por valor de 8 millones 500 mil pesos. Recordemos que Miss Universe Colombia es una franquicia directa de Miss Universe y la ganadora de esta noche será nuestra representante en el certamen de belleza más importante de Miss Universo. ¿Quieren saber quién será la ganadora de esta noche? ¿Quieren saber quién de estas tres mujeres que ha llegado con tanto esfuerzo hasta este punto será nuestra representante en el certamen de belleza más importante del mundo? ¿Será Cartagena? ¿Será Bolívar? ¿O tal vez Rizaralda? En segundos sabremos quién será nuestra ganadora. Por ahora los esperamos aquí con más Miss Universe Colombia 2021. ¡Gracias! 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 listas de esta noche. El jurado ya tomó una decisión y en este momento tengo en mis manos el sobre con la decisión. Recordemos que la ganadora nos representará en Miss Universo este diciembre en Israel. ¿Están listos? ¿Ustedes niñas están listas? Invitamos en este momento a Laura Olascuaga quien coronará a nuestra ganadora de esta noche. Laura entregará no sólo la corona sino el legado que llevamos año tras año las colombianas de representar a nuestro país, de representarlos a todos ustedes en Miss Universo. La espera terminó. Voy a anunciar a nuestra segunda finalista. Nuestra segunda finalista es Nuestra segunda finalista de esta noche es Miss Bolívar. Un aplauso por favor para Miss Bolívar, nuestra segunda finalista de esta noche. Solamente nos queda Miss Risaralda y Miss Cartagena. Quiero resaltar que el nombre que mencione será el de la ganadora de esta noche. Es decir, el nombre que mencione en este momento será de nuestra Miss Universe Colombia 2021. Quien, el nombre que no se mencione será nuestra primera finalista. Y nuestra Miss Universe Colombia 2021 es Miss Cartagena. Miss Cartagena continúa con el legado. Llevará el nombre de todos los colombianos al concurso de belleza más importante del universo. Miss Universe, que se celebrará este diciembre en Israel. Muchísimas felicitaciones a Miss Risaralda, quien es nuestra primera finalista. Un gran momento, Laura Lascuaga entrega su título. Y vemos el primer desfile de nuestra Miss Universe Colombia 2021. ¡Veamos el primer desfile de nuestra Miss Universe Colombia 2021! Amada y adorada por todas las candidatas. Amada y adorada por todas las candidatas. ¡Feliz noche! Esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos una nueva Miss Universe Colombia 2021. ¡Feliz noche! 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 y